Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este presente tan incierto. Ante una mirada de la historia y de la cultura tradicionalmente masculina, desde el barrio Sonoro queremos participar en la creación de nuevos referentes femeninos que nos acompañan en un cambio hacia una sociedad más justa para todos y para todas. Creemos en la responsabilidad de la cultura como herramienta de visibilización de los problemas y como motor de cambio. Entonces, de la mano de nuestras artistas, cantantes, bailarinas y pianistas, iniciamos un recorrido a lo largo de diferentes décadas, demostrando la existencia de una creatividad y un talento en cualquier edad. Muchas gracias y comienza el concierto. Bueno, pues somos Ana Fuentes y Inés Lledó y bueno, vamos a cantar unas temitas. Esperamos que os guste. Esperemos que os guste mucho. Nos hemos currado mazo, o sea que eso, esperemos que os guste. Empezamos con Soñar contigo, la versión de Zenet. Déjame esta noche soñar contigo, déjame imaginarme en tus labios los míos. Déjame que me crea, que te vuelvo loca, déjame que yo sea, que te quite la ropa, déjame que mis manos rocen las tuyas. Déjame que te tome por la cintura, déjame que te espere, aunque no vuelvas, déjame que te deje tenerme en plena. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno, qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía, déjame presumir. De ti, un poquito, que mi piel sea el forro de tu vestido. De ti, un poquito, que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te coman, solo con los ojos, con lo que me provocas, yo me conformo. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fueras siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno, qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche soñar, soñar contigo. ¡Aplausos! ¡Muy bien! Muchas gracias. Vale, pues ahora vamos a cantar una canción que es súper linda, de Amaral. que yo creo que conoceréis todas y todos y bueno, pues eso que esperemos que os guste mucho vamos a poner aquí la letra que esto está más difícil pero porque lo llamo a ser paquita arreglada pero bueno, es la de mares igual que tú y esperamos que os guste hay mares de bruma y el mar es de luz mares que me inundan son igual que tú mares tan profundos que me hacen sentir vivo mares puros mares locos mares cálidos igual que tú igual que tú mares igual que tú igual que tú igual que tú igual que tú igual que el mar y vienen las mareas las olas van comiéndose la arena todos los mares de la tierra son igual que tú igual que tú mares igual que tú hay distintos mares hay distintos mares son el mismo en realidad desde las Malvinas hasta Gibraltar mares de peligro mares que nos hacen sentir vivos mares locos mares puros mares cálidos igual que tú 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 mares igual que tú igual que mar y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena todos los mares de la arena todos los mares de la tierra son igual que tú igual que tú igual que tú mares igual que tú tus manos de fines saltando en mi espalda tu pelo las olas que dejó mi barca vidas en la isla desiertas en los mapas misterios de océanos y mares que tú guardas igual que tú igual que tú mares igual que tú igual que tú igual que tú mares igual que tú igual que mar y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena todos los mares de la tierra son igual que tú igual que tú mares igual que tú igual que tú igual que tú mares igual que tú bueno ahora vamos a seguir y esta vez sin instrumentos no con un karaoke de una canción súper súper movidita para que os animéis de una chica que se llama Ellie King y bueno se llama Exis and O's esperemos que os guste muchísimo bueno vale vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!